Ahora pues aquí es su compa Mara Costa haciendo dueto con mi compa Antonio Álvarez y los plebes con clase viejo Arránquese compa con el ondeado dice y suena más o menos Se le compa Ernesto Saludita viejo Ánimo compa Paco compa Edgar viejones Traigo la pechera ajustada y con lanzagranadas me cuido el pellejo navego una troca blindada bazooka empotrada y también varios cuernos Dicen que soy muy sanguinario porque a los contrarios los he torturado Sobre aviso nunca hay engaños cuídense cajinas que estoy bien ondeado La gente que tengo a mi bando es de alto rango y muy bien entrenado En comercio y troca del año mis plebes siempre andan bien acelerados Estoy afiliado a la empresa de M y la Z por si alguien lo duda y la JT desde lejos si algún día se ofrece me brinda su ayuda Ahí le va mi compa Paco compa Edgar saludazos viejones Chale compa Toño saludcita mi compa compa Ernesto Me conoceré en donde quiera ya por la sierra y por la ciudad Los guachos quieren atraparme y arrebatarme a mi la libertad Ya me quitaron a mi hijo yo soy muy canico y me han hecho enojar Tachillo fuiste un gran valiente y estoy orgulloso de ser tu papá No me hace falta el dinero Yo sé que las puedo y no pido prestado Si se me calienta el terreno lo limpio en caliente soy hombre rifado Voy a revelarle mi nombre y si quieren honor te pueden preguntar Me llamo Manuel Torres Félix Decláveme uno y soy de Culiacán Ahí quedó viejones Ánimo